Víctor Chana, para dialogar. Bueno, antes que nada, Víctor, buenas noches. ¿Qué se puede decir de un partido emotivo, una victoria en un partido palo a palo sobre el final? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alicia. Un partido durísimo. Y la verdad, sinceramente, era para que terminemos por lo menos 10, 12 puntos arriba. Nada más que siempre nos pasa lo mismo. Ya un par de partidos atrás, ellos también nos salían a impresionar mucho el tercer cuarto y no sabíamos cómo solucionarlo. Pero bueno, por suerte hoy pudimos ganar un partido duro ante un gran rival, más allá de que esté un poco diezmado con respecto a la figura. Y bueno, gracias a Dios ganamos contra el River Directo. Esto nos ponen de nuevo primero, así que contento. Decías de la diferencia, llegaron a sacar 16 en algún momento. Después Central limó las diferencias. En el último cuarto, Central metió un parcial que se puso 5 puntos arriba. Después ustedes metieron un parcial de 8-0 y acomodaron un poco el partido a su favor. Y bueno, al final fue palo y palo. Muy, pero muy vibrante. Sí, sí, como te decía, era un partido para terminar un poco más arriba. No supimos cómo solucionar por momentos la presión que hacían sobre nuestros bases. Y bueno, y al último pudimos tener una racha linda de juego. Jugamos a lo que nosotros queríamos, no a lo que ellos nos proponían. Bueno, y esta es la diferencia que tenemos ahora. Por ahí, cuando nos sacaban 5 o 6 puntos en momentos clave, lo perdíamos. Y ahora lo remontamos, lo pasamos, estamos ahí palo a palo. Así que, bueno, es una cara nueva que está mostrando el equipo. Por ahí estamos un poco apurados en ciertos momentos. Pero bueno, es propio de un equipo todavía que tiene muchos chicos jóvenes. Pero yo creo que vamos a andar bien. Como te dije recién, contentos por la victoria. Y esto nos pone de nuevo primero en el grupo. Así que vamos a seguir tirando para adelante. Te iba a preguntar justamente por eso. En otro momento quizás, cuando en un partido palo y palo lo terminaban perdiendo. Digo, eso resulta ser algo muy positivo pensando en lo que viene. Sí, sí, más vale. Yo creo que por ahí, como te dije también recién. Somos un equipo muy joven. Por el momento tenemos equivocaciones. Y por el momento los chicos también lo que tienen de bueno es que nosotros, cuando le hablamos a los más grandes, nos hacen caso. Por ahí el juego pasaba por el poste bajo, conmigo, con Lisandro. Así que la pelota se jugó mucho en el último cuarto ahí. Tuvimos tiros cómodos, hicimos doble, gole de corte, triple. Nos cortaron con Furi. Eso se le complicaba muchísimo defendernos ahí. Pero bueno, también somos un equipo que todavía está buscando un poco de identidad con respecto a eso. Los chicos se tienen que adaptar mucho primero a la primera categoría. Joaquín está haciendo muy bien en los últimos partidos. Bueno, Gastón ya sabemos lo que es. Pero bueno, siempre queremos un poquito más de él. Bueno, hoy recuperamos al Leo. Hoy recuperamos al Leo, volvió a tener un buen partido. Importante lo de Guevara. Importante, importantísimo. Para nosotros importantísimo porque es nuestro tirador, nuestro jugador. Deportivo no había aparecido y lo sintieron. Claro, lo sintió mucho él, a Gastón por ahí que por momentos que no estuvo cuando lo presionaron. Pero bueno, como te digo, hoy pudo recaer el juego mucho más en Lisandro y en mí. Y bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo y por ahí sacarle un poco de presión a los más chicos en esos momentos tan duros del partido. ¿Cómo lo ves al equipo para lo que viene? Muy bien, muy bien. Por ahí sabemos que somos un poco cortos, pero bueno, por ahí somos tres grandes que tenemos bastante experiencia, que entendemos el básquet. Y yo creo que ningún equipo de la zona tiene los internos que tiene Unión. Y bueno, yo creo que tenemos que tratar de sacarle mucho más provecho a eso. Tratar de jugar mucho más la pelota adentro. Y nuestros tiradores van a tomar los tiros solos, siempre. Porque si un grande empieza haciendo dos, cuatro puntos seguidos, se van a cerrar y los tiradores van a estar. Por ahí nos falta trabajar un poco más en eso. Pero la verdad que lo veo muy bien. Muy bien el equipo, los chicos están entrenando muy bien. Nosotros estamos poniendo nuestra cuota también de esfuerzo y demás. Así que nada, esperar que sigan los partidos. Seguir levantando el ritmo, seguir levantando el nivel. Y bueno, esperar a llegar de nuevo a lo máximo que podamos. Víctor, muchas gracias. Gracias, Boruto.